¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues este vídeo más que todo pues yo ando así va con las medidas de bioseguridad porque este porque cuando viene un paciente un pacientito pues hay que cuidarse con todas las barreras para cuidar el paciente y para cuidarse lo mejor este también porque son las medidas de bioseguridad de odontología bueno para los que me conocen mi nombre es jessica blogs en este vídeo les voy a enseñar cómo es que voy lavando lo que son los instrumentos y este y ponerlos en esterilizador lo que es en calor se utilizan varios tipos de esterilización bueno permítanme les voy a ir enseñando cómo es que comienzo a lavar los primero pues usamos con nosotros lo que lo lavamos con unos sentidos lo que es de los dientes nada más que este solo es de instrumentos y se va lavando lo que es y ven la parte activa todo el instrumento todo ello pues como ya vamos lavando verdad lo que es un instrumento para enseñarles cómo se van esterilizando primero lo vamos a hacer aquí se lo lava lo que es con jabón verdad y con un cepillo se lava todo lo que es la parte activa, la inactiva, la parte activa, la parte inactiva y se lava todo lo que es y se lava se van poniendo aquí y se van lavando todo hasta que quede muy limpio aquí los revisando y lavar bien lo que es la parte activa y miramos todo aquí mirad hasta que quede muy limpio aquí los revisando y así se van a ir lavando sucesivamente 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 uno por uno para enseñarles cómo hay varios tipos de esterilización esta es la esterilización de calor seco al vapor y ahí lo voy explicando paso a paso paso a paso lo vamos a seguir lavando y aquí uno por uno si es que como hay varios tipos de esterilización hay unos que se hacen a calor seco que es como lo hacemos normalmente nosotros aquí en la clínica este se deja lo que es una hora en esterilización calor seco hay calor seco en faringe y en centígrados acá hay todo tipo de esterilización de calor seco que está en faringe y en centígrados entonces aquí lo voy secando ya les voy a enseñar cómo lo voy secando yo porque esta es la toalla esta es la toalla de secar instrumentos si mira este ahorita les enseño estos son los instrumentos y se están secando primero se seca uno por uno y pues luego les enseño porque este se van secando y luego se ponen en lo que son en esterilizador verdad este verdad este es un esterilizador que se esterilizan los instrumentos este es calor seco y este igual es un calor seco el instrumento estos son dos tipos de esterilizadores a calor seco bueno cuando este es más que todo en centígrados como miramos se mira aquí y aquí se mira lo que son un tipo de esterilizador calor seco normalmente lo dejamos a lo que son 70 este esterilizador es a centígrados y este esterilizador es a a a a a pero en este caso lo vamos a dejar acá aquí y aquí pues más que todo aquí hay otros instrumentos como ven que utilizamos para sacar la bandejita de instrumentos y vamos a poner porque aquí están los instrumentos que faltan esterilizar aún verdad entonces lo vamos a ir poniendo todos los instrumentos que lavamos porque aquí pues este se lavaron los demás y no se ven esterilizados entonces se dejan lo que es este a esterilizar como ya les dije este es a centígrados y este es este esterilizador es a faringe y se deja lo que es desde 0 si miren acá hasta lo que es 70 y este es en grado faringe este es en grado perdón y este es en faringe ahorita lo voy a conectar permítanme amigos ahorita lo estaba conectando ahorita lo estoy conectando amigos pues eh lo voy a lo voy a esterilizar a faringe pues como les digo ahorita ando con las medidas de seguridad porque acá voy a atender un pacientito verdad y pues este ya en un momento les voy a ir explicando este lo que es este cuáles tipos de esterilización hay aparte de esta verdad este miren ven aquí lo voy a poner a a a faringe y si miran los botones ya están encendidos y pues se deja eh lo que es una hora una hora una hora se deja para esterilizar y pues este luego ya están listos y ya y se dejan lo que es abierto para que se vayan eh los instrumentos pero cuando pasa una hora en un momento yo les sigo explicando los tipos de esterilización que hay amigos espero que les guste mucho este video y les sirva mucho verdad y buenas tardes en cualquier parte del mundo bueno aquí son buenas tardes mi nombre es jessica blogs y en el video anterior les estaba explicando cómo se lavaban y qué tipo de esterilización había entonces bueno en el caso de nosotros esterilizamos lo que es a vapor seco verdad eh más que todo para que ese eh existen varios tipos de autoclave que es un autoclave pues ya sabemos que un recipiente de metal fue lo que le enseña el esterilizador eh es una pared gruesa eh tiene un cierre hermético que permite trabajar con vapor de agua a alta presión de altas temperaturas yo les enseñe que teníamos dos tipos de esterilizadores uno era a grados y otro era de Fahrenheit en este y ese es un tipo de esterilización calor seco verdad y hay unos de vapor de agua que es con agua que se esterilizan y que tienen también un cierre hermético eh sirve para esterilizar los instrumentos se deja una hora para quitar todos los tipos de bacterias, infección todo lo que puede haber en un instrumento para que pueda utilizarlo otro paciente verdad como funciona el autoclave la autoclave es lo que utilizamos nosotros para esterilizar eh un autoclave que es lo que es el el esterilizador y hay varios tipos de esterilizador e incluso se pueden hacer uno con químicos que son combinados con líquidos ya si no hay un esterilizador y estamos en un lugar donde no hay para conectar pues hay otros métodos así que se pueden usar para esterilizar los instrumentos yo ya lo voy a enseñar amigos en unas imágenes más que todo pero estos líquidos químicos que se combinan se hacen con lo que son con glutaraldehido al 2% y pues se mezclan con otros líquidos para poder esterilizar lo que son instrumentos generalmente yo nosotros utilizamos anteriormente yo iba a unas brigadas ustedes saben que uno va al campo y ahí no hay un método de conexión eléctrica y todo eso entonces se puede utilizar lo que es eso verdad este y pues le voy a hablar verdad de las autoclaves que ustedes saben que son los que esterilizamos los instrumentos pero primero se lavan con un cepillo y con lo que es un jabón verdad y se lava lo que es la parte activa y la parte inactiva más que todo la temperatura que alcanza un esterilizador pues al vapor de agua alcanza una temperatura superior de 100 grados generalmente de 121 a 140 grados y se mantiene de 15 a 20 minutos pero nosotros en calor seco lo dejamos a una hora y ese es en farise y en centígrados verdad pues como como elimina el autoclave bueno el autoclave inactiva todos los virus o sea que los quita los virus de los instrumentos las bacterias aunque ha llegado a saber que algunos microorganismos pueden soportar tempera pueden soportar temperaturas del del autoclave pero para eso yo por ejemplo en calor seco se deja una hora y está súper caliente quitan todas las bacterias pero hay otros autoclaves que son muy buenos y se utilizan en otras clínicas las autoclaves utilizan aplicaciones principales para este en lo que son este y la autoclave fue inventada por charlie verdad como sabemos charlie chamberlain en 1879 y pues más que todo este estos autoclaves para que el instrumento esté totalmente limpio libre de va de todo tipo gérmenes que nos puede afectar a un paciente a otro y nosotros generalmente como me dieron ahorita el principio del vídeo yo andaba con todas las herramientas voy a hacer otro vídeo de eso como llego yo a mi trabajo se ponen todas las barreras y pues utilizamos toda la barrera de odontología aquí yo les voy a enseñar como es que yo bueno se había esterilizado la área de instrumentación y como al principio el vídeo yo lo había dejado todo verdad este este tenía esterilizado una hora bueno entonces por ejemplo acá ya va a llegar a lo que es una hora como al principio el vídeo lo dejamos una hora y yo andaba con toda la barrera porque les expliqué de que se acaba de ir un pacientito y estaba atendiendo este pues así tenemos que tener toda la barrera disponible para atender un paciente verdad que es muy importante y pues en otro vídeo les voy a explicar esa parte y espero que les ayude bastante a todo el estudiante que que mire este vídeo no quiere hacer una pregunta lo puede hacer aquí en este autoclave pues ya lo que llegó ya sonó lo que es ya llegó al que es a cero porque es aquí hay un autoclave de faringe y aquí hay un autoclave de ese de sentido aquí se dejó una hora y como vieron este es un calor seco ya cuando es de agua es que tenemos calor seco es que no hay agua está caliente esto yo lo dejo un poquito helar aquí para que cuando ya venga el paciente esté listo para atender a otro paciente cuando es autoclave de calor húmedo se deja es un autoclave así pero se utiliza lo que es agua porque porque hay una como se le voy a enseñar unas imágenes que hay como una cosa redondita y ahí hay agua dentro incluso está como caliente el agua hay aparatos de esterilización que incluso este no esterilización otros aparatos eléctricos la esterilización de agua y calor seco se deja agua y calor seco ahora ya hay otros instrumentos que que hay varios tipos de esterilización se lo voy a enseñar en otras imágenes pero espero que les haya gustado este 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 tema este este contenido y pues siempre los invito a los que no se han suscrito a mi canal dejen un like pueden dejar sus preguntas y les dejaré unas imágenes al final de este vídeo de cuántos tipos de esterilización hay y espero que les haya gustado aquí está el autoclave y espero que les guste aquí es el esterilizador calor seco verdad el autoclave de calor seco y húmedo es con agua y calor seco espero que les haya gustado amigos cuídense gracias 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 gracias